Oye mi amor Amor mío, hablemos del amor esta noche Rompamos el silencio que nos mata Siento que me quema el corazón Quiero decirte lo mucho que te amo Y yo lo siento amor Que todas las noches me despegué Solo pensando en tu amor Yo daría hasta la vida por estar contigo Bajaría el cielo entero y las estrellas Para hacerte un collar y contigo conversar Y decirte vida mía Yo daría hasta la vida por estar contigo Bajaría el cielo entero y las estrellas Para hacerte un collar y contigo conversar Y decirte vida mía Que a tu lado quiero estar Nuestro amor Es puro y verdadero A la hora del amor Sincero y comprensivo Sincero y comprensivo cuando estamos tú y yo Yo te lo digo en esta canción Yo daría hasta la vida por estar contigo Yo daría hasta la vida por estar contigo Yeah, yeah Oye, mira que llegó la salsa Quiero estar Entre tus pensamientos Quiero estar Alimentando este sentimiento Esta noche de placer Quiero estar Entre tus pensamientos Yo te juro mi amor Quiero estar Y quiero perderme entre tus caricias Y tu manera de amar mujer ¡Dilo André! ¡Relájate! ¡Hablemos del amor! Esta noche rompamos el silencio Hablamos del amor Que aún quiero decirte Todo lo que siento Hablamos del amor Porque en las noches yo deliro Con tus besos Hablamos del amor Y mi pecho se estalla De tanto sentimiento ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!